Buenos días chicas, llevo un rato despierta y hablo bajito porque Ainara y Abraham están durmiendo, voy a cerrar aquí, porque como me toca la pastilla temprano pues yo ya como tengo la hora cogida me despierto pronto y hago cosas y he ido a ver a Samy a ver qué tal y me he encontrado con lo peor, se ha muerto, verás cuando se lo diga Ainara ahora no sé cómo se lo va a tomar porque ayer antes de irnos a acostar siempre pues la va a ver sí que es verdad que estaba un poco triste otra vez pero bueno yo qué sé, es que no la vi mal, mal, mal de decir va a morir y hoy me acabo de asomar, no lo voy a enseñar porque me he quedado flipando, se ha quedado dormida en una esquinita y ya está fría fría así que supongo que habrá sido de madrugada cuando se haya muerto la pobrecita es que fíjate que dijo Abraham, si mañana sigo así la llevamos al veterinario a ver qué la pasa que por qué está tan tristona pero sí que es verdad que anoche sí que comí un poquito de maíz y bebió agua y parecía que estaba mejor pero fijaros lo que es las cosas, la pobrecita no ha dado guerra ni para morirse así que nada, os lo quería contar porque bueno a ver cómo se lo digo yo a él ahí ni ahora, ya sabéis que los niños, pues claro se lo toman de otra manera pero bueno se lo tengo que contar así que ahora en un ratito haré el desayuno y se lo voy a contar cuando se despierte, a ver, no queda de otra no sé si cuando habrá llegado o habrán de trabajar pues ya estaría muerta la pobre o no así que nada qué palo, pobrecita madre mía así que nada esos cuentos chicas, vaya día de grabación hoy mirad, este es el desayuno de hoy Ainara tiene bollo un colacao yo por aquí también café descafeinado zumo y un poquito de mango y una napolitana de estas buenos días buenos días tengo que decirte algo Ainara ¿el qué? Sammy ¿qué pasa? ha muerto ¿en serio? ajá ¿quieres verla? vale pobre Sammy estoy un poco triste ¿y tú? también bueno chicas pues nada son las 2 menos 20 ya no grabo más porque bueno Ainara está triste la pobre está un poquito ya más tranquilita pero bueno luego le ha dado el sufoco de llorar de desahogarse y demás que eso es bueno la hemos ido a enterrar ahí a un campo que tenemos ahí cerquita para poder ir a verla pues a menudo y eso y que Ainara pues la recuerde y demás y y por eso ya no he grabado en toda la mañana y bueno mirad estoy por aquí haciendo macarrones como veis con un poquito de orégano Ainara conchas con salchichas que hoy no ha querido eso pero bueno la gustan también pero bueno la próxima ya sabe que los tiene que comer y nada ahora se lo voy a pegar un calentón y y nada a ver ya no nos ha dado tiempo ni ni llevarla al veterinario porque mira que me lo dijo Abraham ayer si sigue mañana igual la llevamos al veterinario pero como por la noche comí un poquito de maíz ya bebía agua y demás pues digo a lo mejor mañana ya se levanta mejor cuando me ha llevado yo la sorpresa de que la pobrecita pero bueno pues nada cosas que pasan chicas y ya está hay días mejores días peores y a ver en nuestro día a día y ya está bueno chicas pues eso que voy a a servir la comida se lo voy a dejar unos apartaditos ahora la verdad que tengo hoy mucho mucha hambre y sabéis que la pasta no es mi fuerte pero bueno yo me voy a echar un poquito de queso rallado por encima que me gusta bastante así que nada y vamos a comer ya porque ya es hora así que nada voy a calentarlo y ahora nos vemos bueno mirad ya estamos comiendo por aquí hay naraconchas con salchichas y yo por aquí macarrones con un poquito de queso que se ha quedado un poco derretido mirad que rico así que a comer bueno chicas pues nada son las nuevas ahora mismo y tengo aquí sartén calentando aceite que voy a hacer la cena mira tengo por aquí para ir naras calamares con aceitunas y yo mirad me saco un rollito el último que quedaba un calamar que ha sobrado ya de la bolsa y por eso me lo voy a hacer y un huevito frito así que nada voy a dejar que caliente el aceite y voy a hacer la cena y nada esta tarde hemos ido a dar un paseo donde hemos enterrado a Sammy y nada por que a Inar se sienta un poquito mejor y eso y nada la habrán ya cenado se va a ir ahora a trabajar que va de noche así que nada vamos a a cenar y voy a llevar el postre también porque ahora voy a sacar a Timelaraini y yo ya borro de fresa este de aquí así que nada eso vamos a cenar mirad ya estamos cenando por aquí uy guisantes iba a decir aceitunas mirad lo que ha hecho la Ini que chulo pero tienes que comer vale que así no se ensucia que guay mirad puedes cambiar los vestidos ¿a que sí? y mirad yo por aquí el calamar que había sobrado con un poquito de mayonesa luego me he echado salsa agridulce y se me ha salido por un lado pero bueno y un huevito haz Timel para Inar de postre y yogur para mí a cenar